¡Golpea fuerte! ¡Golpea rápido! Ahora solo nos vemos para las misiones, Kaisa. ¿Qué pasó con eso de mejores amigas para siempre? Akali, sé que he estado... ¡Oh, sí! ¡No! ¡Deme! ¡Pase lo que pase, luchamos juntos! Nunca tengas miedo de escuchar esta niñita. Armoniosamente, protegeré a mis amigas. ¡Golpea, chico! ¡Golpea! 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 Amén.